El ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, explicó las consecuencias de la resolución de la Corte de Constitucionalidad que suspendió provisionalmente el acceso al secreto bancario con fines tributarios. Es un proceso que en el país teníamos por lo menos 10 años de estar tratando de avanzar para poder tener más herramientas. La gente constantemente solicita que no es que cobrarle más impuestos a los que ya pagan, sino que hay que cobrarle impuestos a los que no pagan. Y es una herramienta muy importante aquí y en cualquier parte del mundo. Y también es una herramienta importante para poder ser parte de los diferentes acuerdos multilaterales de intercambio de información. Fue un logro que tomó un consenso muy complejo de negociar en el Congreso durante los primeros ocho meses del 2016. Y ahora queda suspendido de forma temporal. Entonces, obviamente estamos preocupados porque es un retroceso. Disminuye esa capacidad de realmente hacer que paguen los que no están pagando y que paguen lo que les toca pagar, que es todo lo que se busca con este tipo de herramientas. Nos coloca en una posición de no poder dar cumplimiento al Tratado Multilateral de Intercambio de Información para Propósitos de Impuestos que firmamos el año pasado en París y que nos permitió salir de la lista de paraísos fiscales, digamos, en la que estábamos como país.